La dirección del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado a través del área de inspecciones puso en marcha el operativo Pago de Aguinaldo 2018 en donde los trabajadores tendrán derecho a recibir esta prestación la cual deberá pagarse antes del día 20 de diciembre y será equivalente a 15 días de salario como mínimo Los que no hayan cumplido el año de servicios independientemente se encuentren laborando o no en la fecha de la liquidación del aguinaldo tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que trabajaron En caso de que las empresas no cumplan con esta prestación se les recomienda a los ciudadanos acudir de manera inmediata a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para levantar una queja y le den seguimiento con los términos del artículo 992 a imponer las sanciones de la Ley Federal del Trabajo que para tal efecto establece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.